Arrancamos este nuevo bloque de Noticiero 9, dando cuenta de una noticia que indudablemente va a marcar un antes y un después, aprovechando el receso, por cierto, en el club Godoy Cruz Antonio Tomba. Y que es la despedida de la Riera como director técnico, algo que ya habías contado ayer, que era un hecho, cuestión de horas para que el técnico oficializara su decisión. ¿Fue de él o fue de los dirigentes? En conjunto podemos decir, porque de un lado para el otro todo termina decantando en la salida del uruguayo, de Mauricio Larriera. ¿Por qué pregunta Fernando si fue de él o si fue de los dirigentes? Porque el proceso que tan solo duró cuatro meses y algunas semanas, terminó después de algunos partidos y objetivos no cumplidos. De pregonar un juego lindo para sumar puntos a quedar afuera de las dos competencias que eran los objetivos, Libertadores y Copa Argentina, y una irregularidad en el torneo donde ganaba de local, pero no lo podía hacer de visitante. Habló esta mañana, lo hizo en conferencia de prensa. Lo vamos a escuchar y después vamos a ir desgrabando lo que dijo, para que usted del otro lado entienda por qué Larriera ya no es más el técnico de Godoy Cruz. Hemos convocado acá, a este recinto, donde hemos estado, hemos compartido muchas veces, para comunicarles que, bueno, hemos presentado la renuncia al cargo de entrenador de Godoy Cruz. Desde el punto de vista estadístico, hoy dejamos el club en una zona que, bueno, es de clasificación a las copas. Después, hay algunos otros objetivos que no se han podido cumplir. Uno que, si bien lo disfrutamos y nos quedamos muy satisfechos con lo que se hizo, fue no continuar en la Copa de Gartadores. El otro objetivo, entre otros, son varios, avanzar en la Copa Argentina. Y ahí hay un punto de inflexión que tiene mucho que ver con tomar esta decisión, sobre todo desde el punto de vista futbolístico. Y yo creo que ese partido nos alenteció el proceso desde un punto de vista integral. La parte anímica juega un rol fundamental. Y de ahí en adelante, lejos de ser una excusa, el equipo no logró volver a la senda en la que veníamos. El punto de inflexión fue el partido con Rosario Central. La estuvo toda. La estuvo, le recordamos a los mendocinos. Ganaba 2 a 0, terminó perdiendo 3 a 2 e incluso en el partido tuvo chances. Una de esas chances fue la de Correa, que le tenía que dar el pase al morro para que Godoy Cruz se pusiese 3 a 0. No fue así. Después Correa ni siquiera jugó en los partidos de Godoy Cruz. Rosario Central jugaba con un hombre menos. Sí, sí, tenía un hombre menos. O sea, en un partido. Toda, toda. Casi imposible perder. ¿Qué pierde ahí la Riera? Además de los cuartos de final, el vestuario. Hombre fuerte como Correa, hombre fuerte como el morro García. Se divorció de la relación. Se quiebra la relación, no se puede volver para atrás, evidentemente. Cierra el año futbolístico con defensa con una derrota. Decisión toma. La Riera era el único que estaba hoy en Coquimbitos, el plantel está licenciado. Hasta el 3 de enero, de ahí volverán a entrenar. ¿3 de enero o hay un tiempo prudencial? Y vos hablabas de candidatos. Candidatos. Vamos a irte mostrando en fotos y a los mendocinos. Ah, la Marocca, que es mucho candidato. Coyete, Davove, Ramírez, Abaurre y Alaniz. Pero en distintas posiciones y también con distintas aspiraciones. Coyete, que es el principal ex técnico de Chacarita hace unos días, nada más dejó el cargo. Hay que marcar lo siguiente. De los 11 partidos en Superliga, perdió 7. Pero también hay que tener en cuenta que ascendió a Chacarita a la Superliga. Diego Davove, que vemos en imágenes, el ex ayudante de campo de Bernardi. Conoce al plantel, es el técnico actual de la reserva y por eso también manda con chance para convertir. Davove se quedó en el proceso de Bernardi. Sí, 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 se quedó. Ah, acá está Ramírez. El mago Ramírez, ídolo en el club querido. No se fue bien Diego de Cruz, pero siempre a Manzur le gusta proyectos nuevos para arrancar. Este es el que piden los índices. No, no, y si hay un ídolo, este. Si hay un ídolo es Abaurre. Y los que lo vimos jugar, qué pedazo de jugador. Abaurre también está en la carpeta, viene de ser el técnico de Gutiérrez y aparece el lechuga al anís. Un tipo muy serio. Con dos datos importantes. Muy serio. Hasta el 2016 estuvo en la reserva de Godoy Cruz. Conoce a todos los chicos que salieron y que ahora están en primera. Angileri, Juan Fernando Garro, etc. Y además ahora está en las inferiores como coordinador de gimnasia. Ahí están los cinco. Lo hemos puesto en orden de preferencia. Coyete de la Superliga. ¿Habaste con Manzur entonces? No. ¿Quién te dio las preferencias? Usted sabe, usted sabe. O te lo imaginas. No, no, usted sabe que en Godoy Cruz para que levanten el teléfono y atiendan cuando es 2-6-1 es un poco difícil. Ahí están los candidatos para Godoy Cruz hasta el 3 de enero tiempo porque ahí comienza la pretémpora.